Olimpia que termina ganando a... Vamos a mostrarte de vuelta, ahí está Olimpia que termina ganando a Luque por 2 a 0 en partido de regularización. Primeramente hacemos este resumen que tiene que ver con el partido sumamente importante para las aspiraciones de llegar como campeón en este torneo local. Ahí, primeramente veamos en esto, Olimpia ganó anoche 2 a 0 al esportivo luqueño y dio un paso más hacia el título del torneo de apertura. Los goles fueron anotados por Brian Montenegro a los 42 del primer tiempo y Jorge Ortega en el minuto 20 de la parte final. La diferencia en el juego estuvo en la capacidad de definición del franqueado que marca 4 puntos de ventaja al frente de la tabla. Vamos a otro partido, el de Cerro Porteño que empató con Deportivo Capiatá por 1 a 1 y en este encuentro hay que decir que este empate ante el Chito Ayala, el equipo de Chito Ayala y la resignación más que nada de los puntos valiosos en su visita a Capiatá, el ciclón que llega frenado y más comprometido al clásico del sábado ante el líder Olimpia. El ciclón, es verdad, fue superior y supo marcar la diferencia en un ameno primer tiempo en Capiatá. El equipo de Jubero probó en los primeros minutos con dos remates de media distancia a los 6 Santiago Arceamendia y así una serie de jugadas que permitió el primer tanto para Cerro Porteño que no pudo resistir y cayó en uno de los ataques de Capiatá y termina este compromiso empatando 1 a 1. Y la siguiente fecha, el partido más importante, un público que va a acompañar por cada lado a uno, por un lado a Cerro Porteño, por el otro a la Olimpia, un clásico que siempre marca un partido aparte y el superclásico que será este sábado a las 17 horas. Se aguarda también que la seguridad sea al máximo para que tanto la hinchada del Cerro como también la Olimpia puedan tener un comportamiento que se espera en compromisos de esta naturaleza.